El presidente Juan Manuel Santos y la ministra de Educación, Janet Yija, entregaron reconocimientos e incentivos a los 51 docentes, directivos docentes e instituciones educativas del país por sus logros y acciones para el mejoramiento de la calidad educativa en el marco de la Noche de la Excelencia. Durante el Foro de Educación y Cultura en Derechos Humanos, que tuvo lugar en Cartagena, la ministra Yija fue reconocida como embajadora de la juventud por su labor y compromiso y por aportar a la transformación de la educación en el contexto de la paz. En el foro estuvo presente un grupo de jóvenes que participó en los campamentos Generación Pacífica, que se realizaron en cinco departamentos del país en donde se impulsó la campaña Gen Ciudadano. La ministra de Educación le impuso la medalla Simón Bolívar en la categoría Cruz de Oro al científico y líder del movimiento neodarwinista Richard Dawkins por su trayectoria de aportes a la ciencia e investigación. En el marco de la ceremonia Afrocolombianos 2017, la ministra Janet Yija, quien fue invitada especial, llevó a cabo un conversatorio con cinco estudiantes del cuarto capítulo de Serpilopaga, que pertenecen al Pacífico Colombiano. Gracias.